De veras fue por ti, fue por tu bien que me tuve que ir Nos estábamos enamorando y por eso me fui Las cosas no se dieron, tuve miedo de quedarme ahí No quería seguirte lastimando, yo jamás te mentí Y hoy regresaste a mí No sé si el destino o nuestros caminos se vuelven a unir Dos en nuestros labios, dos cuerpos deseando volver a sentir El calor inigualable que tanto extrañamos y hoy vuelves a mí La realidad está aquí Te tienes que ir, me tengo que ir Tal vez en otra vida sí Podremos seguir y poder vivir Nuestro amor tiene que existir Para que regresaste ahora las cenizas Vuelven a revivir Mi amor Yo soy yo y eres tú otra vez Soy yo Hermano Montero, mi amor Ya, 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 ya Yo siempre fui cien por ciento sincero, bien sabes que sí Eso es que tú te enamoraste como loca de mí Y vuelves a decirme que jamás te olvidaste de mí Y que a ti sigue sin importarte poderme compartir Y hoy regresas a mí No sé si el destino o nuestros caminos se vuelven a unir Dos en nuestros labios, dos cuerpos deseando volver a sentir El calor inigualable que tanto extrañamos Y hoy vuelves a mí La realidad está aquí Te tienes que ir, me tengo que ir Tal vez en otra vida sí Podremos seguir y poder vivir Nuestro amor tiene que existir Para ti regresaste Ahora las cenizas Vuelven a revivir